A quienes acudieron a sacar su licencia de conducir esta última semana, les tomó por sorpresa que las preguntas del examen teórico no eran las que estudiaron. Estaba hace seis meses repasando las preguntas, pero me salen que ayer han cambiado nuevas preguntas, entonces estuve estudiando, pero son diferentes. Implementaron las leyes de tránsito, nuevas imágenes, nuevos gráficos, o sea, sí está un poco más compleja. Lo que sucede es que la Agencia Nacional de Tránsito el pasado 26 de mayo actualizó el banco de preguntas de dicho examen. El subdirector de la entidad explicó que decidieron eliminar aquellas que requerían que el conductor se memorice textos o artículos e introdujeron un cuestionario que sea de mayor utilidad. En vez de preguntarle cuántos puntos se reducen o cuánto tiene que pagar por una multa, nosotros preguntamos esta situación de aquí, esta o esta o esta, representa una contravención de tránsito que es muy diferente. Para realizar este nuevo examen usted tiene un tiempo de 20 minutos y lo aprueba acertando a 16 de las 20 preguntas. Realmente es más razonamiento ponerse en el momento de la pregunta, ¿no? ¿A cuánto se sacó? 17. Y si con estos cambios usted no logra pasar esta prueba, tendrá una segunda e incluso una tercera oportunidad para rendirla. Les llamamos a las que reprueban una vez al día siguiente, puedan volver a dar su examen y si es que vuelven a reprobar, tal vez en una semana, 15 días. El banco se actualizó para todos los tipos de licencia a escala nacional. Se encontrarán con interrogantes de conocimiento general, como infracciones de tránsito o señalización. El documento con cerca de 300 preguntas usted lo puede descargar en la página oficial de la Agencia Nacional de Tránsito. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas.